Hoy ofrecemos la marquesa de Gabriel García Márquez. Son una serie de circoartículos escritos en la columna La jirafa del periódico El Heraldo en 1950. La jirafa tenía la ventaja de informar mucho mejor sobre el aspecto creativo de las actividades de Gabriel García Márquez. La jirafa da las pistas de un proceso literario que había de llevar hasta cien años de soledad y el otoño del patriarca. Sería exagerado decir que todo está en la jirafa. Las pistas existentes también pasan por los primeros cuentos y por las notas de Cartagena, pero es verdad que, en la jirafa de la primera etapa, enero de 1950 a febrero de 1951, se encuentra lo principal de los datos que sirven para aclarar el proceso general de la obra literaria de Gabriel García Márquez. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento sea de tu agrado. Los más viejos habitantes de la sierpe oyeron decir a sus abuelos que hace muchos años vivió en la región una española bondadosa y menuda, dueña de una fabulosa riqueza representada en animales, objetos de oro y piedras preciosas, a quien se conoció con el nombre de la Marquesita. Según la descripción tradicional, la española era blanca y rubia, y no conoció marido en su vida. Pero más que por su bondad y por su valiosa hacienda, la Marquesita era admirada, respetada y servida porque conocía todas las oraciones secretas para hacer el bien y el mal, para levantar del lecho moribundo, no conociendo de él nada más que la descripción de su físico y el lugar preciso de su residencia, o para enviar a una serpiente a través de los tremedales, a que seis días después diera muerte a un enemigo determinado. La Marquesita era una especie de gran mamá de quienes le servían en la sierpe. Tenía una casa grande y suntuosa en el centro de la que ahora es conocida como la Ciénaga de la Sierpe, una casa con corredores y ventanas de hierro, según la describen ahora quienes hablan de aquella extraordinaria mujer, cuyo ganado era tanto que duraba pasando más de nueve días. La Marquesita vivía sola en su casa, pero una vez al año hacía un largo viaje por toda la región, visitando a sus protegidos, sanando a los enfermos y resolviendo problemas económicos. La Marquesita podía estar en diferentes lugares a la vez, caminar sobre las aguas y llamar desde su casa a una persona en cualquier lugar de la sierpe en que ésta se encontrara. Lo único que no podía hacer era resucitar a los muertos, porque el alma de los muertos no le pertenecía. La Marquesita tenía pacto con el diablo. Eso explican en la sierpe. La leyenda dice que la Marquesita vivió todo el tiempo que quiso, y según la versión más generalizada, quiso vivir más de doscientos años. Su muerte estuvo prescindida de signos celestes, de trastornos telúricos y de malos sueños de las habitantes de la sierpe. Antes de morir, la Marquesita comunicó a sus servidores preferidos muchos de sus poderes secretos, menos el de la vida eterna. Concentró frente a su casa sus fabulosos rebaños y los hizo girar durante dos días en torno a ella, hasta cuando se formó la cienaga de la sierpe. Un mar espeso, inextricable, cuya superficie cubierta de adémonas impide que se conozcan sus límites exactos. Para quienes conocen la orilla accesible de la cienaga, la región termina en la orilla opuesta, pero hasta hace unos años, en esa orilla, se acababa el mundo y estaba custodiada por un toro negro con pezuñas y cuernos de oro. Es el centro de esa cienaga donde los habitantes de la sierpe creen que están sepultados el tesoro de la Marquesita y el secreto de la vida eterna. Un personaje muy conocido en los villorrios cercanos a la sierpe es un arrocero que arrastra un pie hinchado y monstruoso. Es la persona que más cerca ha pisado los tesoros de la Marquesita. Él mismo cuenta que un día resolvió no cosechar más arroz y se aventuró hacia el centro de la cienaga en busca de la riqueza sepultada. Como todos los habitantes de la sierpe, éste sabía que la búsqueda debía realizarse en los dos primeros días del mes de noviembre, en un año en que no sea bisiesto. El hombre esperó la fecha, llegó a la orilla de la cienaga en los últimos días de octubre y preparó una balsa con un fogón, una caja de arroz, plátanos, yuca, sal y una lámpara de petróleo. Llevó a sí mismo un calabazo de agua porque la cienaga produce hernia en el hombre. Desarreglóse la mujer e infecciones internas en los animales. El 2 de noviembre dice la leyenda. En el centro de la cienaga crece todos los años un totumo con calabazos de oro a cuyo tronco está amarrada una canoa que irá sola navegando sin patrón hacia el lugar en que la gran mamá sepultó sus riquezas. La leyenda agrega que la canoa está custodiada por gigantescas culebras de cascabel y por caimanes blancos. La descripción que hace el hombre de su aventura es tan fantástica como la leyenda de la marquesita. Dice que durante las primeras doce horas del 1 de noviembre navegó por entre la flora acuática cada vez más apretada y alta. No advirtió ese día nada extraordinario pero al anochecer sintió en torno suyo fuertes olores de alimentos en elaboración que estimularon su apetito y lo obligaron a comer y beber sin medida hasta la madrugada. Luego los olores fueron reemplazados por ruidos fantásticos como el bramido de un viaje de toros y por la al araca de loros micos y gallitos de ciénaga. Al amanecer del 2 de noviembre vio volar en torno de la balsa extraños animales cuadrúpedos alados con cabezas y picos de aves y alcaravanes de plumaje metálico y resplandeciente. A pesar de los ruidos y de la lentitud con que la balsa avanzaba por entre la flora dura y embarañada. El hombre dice que siguió bogando hacia adentro en persecución del oro, las piedras preciosas y el secreto de la vida eterna de la marquesita. Súbitamente al atardecer del día 2 cesaron todos los ruidos. La vegetación se hizo menos hostil. En el horizonte resplandeció el árbol de los calabazos maravillosos. Entré un apretado cerco de espinazos blancos, pero estaba a una distancia como de tres días. El codicioso aventurero dice que navegó entonces hacia atrás, porque no le alcanzaban el agua y los alimentos para el viaje hasta el árbol. Cuando desembarcó, el pie empezaba a hinchársele y se sentía extenuado, pero le quedaba la satisfacción de ser el único hombre de la sierpe que se ha atriviado a pisarle los terrenos a la leyenda. Cuando la marquesa empezaba a dar el atriste al canario número 13, soló la campanilla en la puerta de abajo. «Voy inmediatamente», pensó la marquesa en correcto alemán, y descendió las escaleras sin apresurarse para atender al recién llegado. Cuando abrió la puerta vio a un caballero desconocido, serio, que se limpiaba las uñas con una navaja de afeitar. «¿Qué viene usted a hacer a esta hora?», preguntó la marquesa en alemán. «Vengo a asesinarla», respondió el caballero en perfecto ruso. «Debí imaginarlo», dijo la marquesa. «Siempre que le doy al piste al canario número 13, viene alguien a asesinarme». Todo lo anterior lo dijo en inglés, porque la marquesa no sólo era políglota, sino que sabía que lo eran también todos los hombres que iban a asesinarla cada vez que le daba de comer al canario número 13. Como es natural, el caballero entendió. «¿Entonces está usted lista?», preguntó el caballero sin moverse de la puerta, sin dejar de limpiarse las uñas con la navaja de afeitar. «Todavía no», respondió la marquesa. «Permítame que me lave las manos, que todavía las tengo llenas de alpiste». Hizo pasar adelante al caballero. Lo sentó en el diván con toda la refinada cortesía de una marquesa políglota y se dirigió al baño mientras decía «La última vez que me asesinaron olvidé lavarme las manos, y eso es una indecencia». Ya desde el baño gritó en griego «Imagínese usted», «¿Qué dirán mis parientes si me encontrasen con las manos sucias de alpiste?». Pero el caballero no oyó esto último, extasiado como estaba en el canto de los treinta y dos canarios de la marquesa. La dama regresó secándose las manos en la falda. «¿Quién me manda a asesinar?», preguntó con curiosidad, interrumpiendo al caballero que muy formalmente se había puesto a silbar un divertimento de Mozart para violín y piano. El caballero interrumpió el silbido y respondió «La manda a asesinar su esposo, señora». La marquesa no pudo contener su emoción. «Ya me lo imaginaba. Boris es tan gentil que nunca olvida la fecha de mi cumpleaños en medio siglo que llevamos de casados», dijo. Se sentó en el mismo diván donde estaban el caballero y agregó «Supóngase usted que para las bodas de plata me hizo asesinar nada menos que por un príncipe árabe, quien, habiendo asesinado a sus ochocientas esposas, había batido récord mundial de profesionales». «Francamente», siguió diciendo la marquesa, «eso sí era práctica. Usted, al lado de aquel, debe ser un principiante». El caballero no se mostró ofendido con la indiscreción de la marquesa. Dejó de arreglarse las uñas y dijo dignamente «Los tiempos cambian, señora. Antes podía darse uno el lujo de que lo asesinara un príncipe árabe. Pero ahora la vida está tan cara». La marquesa empezó entonces a hablar de otras cosas. Habló de sus canarios, de la mala calidad de las últimas ligas para las medias llegadas a comercio. El caballero, que había permanecido serio, digno, probando el filo de la navaja en la yema de su índice, la interrumpió de pronto. «Perdone, señora, estamos perdiendo el tiempo y esta mañana tengo mucho que hacer». La miró de frente y continuó. «Imagínase que en este solo sector tengo que asesinar como siete condesas, ocho duquesas y una cenicienta que solo yo conozco». «¡Ay, qué romántico!» exclamó la marquesa visiblemente emocionada. «No le haré perder tiempo», dijo. Pero luego, apretando las manos contra el pecho, preguntó un poco sorprendida. «Pero dígame una cosa, caballero. ¿Trajo usted la penicilina?» El caballero pareció ahora indignado. «¿Penicilina para qué?» Y agregó que él era un funcionario serio que no se ponía con tonterías. La marquesa se puso de pie, golpeó el piso con el tacón de su zapatilla y exclamó indignada. «Pues le advierto que sin penicilina no me dejo asesinar. Soy una mujer práctica». El hombre estaba intrigado. «¿Pero qué va a hacer usted con penicilina?» preguntó. «No sé», respondió la marquesa y agregó un poco confundida. «Pero es que me han dicho que la penicilina sirve para todo y no voy a correr el riesgo de una infección por pura negligencia suya». Sin embargo, el caballero era un hombre inteligente, persuasivo, y al cabo de unos momentos breves logró convencer a la marquesa de que un asesinato de cumpleaños no tenía ningún peligro de complicaciones. La marquesa, al fin, estuvo de acuerdo. «Está bien», dijo. «Pero, ¿qué va a dejar usted como huella para la policía?» Y el caballero respondió. «¿Las huellas digitales no es suficiente?» «Tiene usted razón», dijo la marquesa, y exclamó emocionada. «¿Cómo progresa la ciencia?» Acto seguido se tumbó sobre el diván como correspondía a una dama. Mientras cerraba los ojos. Un elefante blanco, que perdió sus colmillos mucho antes de la primera ancianidad, y murió de nostalgia frente a una mesa de billar, contemplando el esférico final de lo que fue su segunda y última dentificación. El tercer miércoles, cuando la marquesa adiestraba sus canarios en la quinta sinfonía de su compatriota y pariente Beethoven, tocó a la puerta el puntual mensajero de Boris. Traía personalmente un regalo de Bombay. «¿De veras?» preguntó la marquesa. «¿Y de qué se trata ahora?» El mensajero explicó que se trataba de una silla antigua. «¿De una silla antigua?» Preguntó la marquesa. «¡Qué horror! Mi Boris está volviendo anticuado!» Rodó el mueble hacia dentro de la sala y exclamó. «¿A una mujer modernista como yo no se la regala con una silla antigua, sino con una silla de última moda?» Se llevó las manos al pecho, cerró los ojos y dijo. «¿Me habría sentido tan dichosa con una silla eléctrica?» El mensajero salió. La marquesa, como homenaje a la generosidad de Boris, se sentó en la silla de Bombay y advirtió que, a pesar de su apariencia, el mueble era lamentablemente incómodo. A los dos segundos de estar sentada en la silla antigua la marquesa comenzó a sudar. Al minuto se sentía fatigada, invadida por un agotamiento general. «Algo hay en esto», pensó. Y volvió a la terraza con el objeto de seguir ensayando a sus canarios. En ese instante volvieron a llamar a la puerta. Era el mensajero de Boris que volvía sobre sus pasos. «Señora», dijo el mensajero, «discúlpeme usted, pero había olvidado esa carta de su esposo». Y le entregó un sobre sellado con el escudo de la nobleza alemana. «¿Hay alguna respuesta?», preguntó el mensajero. «No sé», dijo la marquesa, dirigiéndose a la ventana donde había mejor luz. «Siéntese y espere mientras leo la carta». Y el mensajero, viendo a la dama que rompía los sellos junto a la ventana, se sentó en la silla que le pareció más cómoda esperar la respuesta para Boris. Se sentó en la silla de Bombay. La carta decía textualmente, «Mi querida marquesa, el miércoles pasado te envié el elefante blanco que tanto me habéis pedido para hacer de contrabajo en la orquesta de tus treinta y dos canarios». Supongo que, por aparte, le enseñarás a interpretar el himno wagneriano que tanto nos gusta, con el objeto de que en los próximos festivales de bien incluyan en el programa no sólo la orquesta de los canarios, sino también un solo del elefante blanco. La cosa no sería original, pero interesante de todos modos. No te olvides de darle el alpiste puntualmente, pues es un elefante muy quisquilloso debido a que pertenece a una antigua familia de elefantes sagrados. Hoy te envío una silla maravillosa. Fue fabricada hace ciento veinticinco mil años y cuatro meses para un monarca indio, y estuvo considerada en su tiempo como una de las sillas más cómodas de Asia. Sin embargo, fue tanta y tan extendida la fama de su comodidad que todos los habitantes de la región, durante veinticinco mil años, han estado sentándose en ella. Como debes suponer, durante todo ese tiempo no sólo le han gastado ya su comodidad, sino que ya ella misma necesita otra silla para descansar, es decir, ha perdido la facultad de producir descanso. Según la leyenda, quien se sentaba en esa silla permanecía eternamente joven. Ahora, gastada ya, los sacerdotes aseguran que precipita el proceso del envejecimiento a quienes se sientan en ella. Por eso, la iban a tirar a la basura, de donde la recogí hace algunos días. Tuyo, Boris. Postdata. La semana entrante te envío la silla eléctrica. Sin embargo, al concluir la carta, la marquesa comprendió que no había podido traducirla, porque no estaba en ruso, como debió suponer sino en un extraño dialecto asiático. Fue a decir al mensajero que no habría respuesta para Boris mientras no tradujera la carta. Pero no era ya el joven mensajero quien se sentaba en la silla, sino un venerable anciano, cuya barba nívea le caía vaporosamente sobre las piernas. El anciano, humildemente sentado en la silla, sudaba copiosamente y tenía el aspecto de estar agotado. —¡Dios santo! —exclamó la marquesa—. Ahora comprendo por qué Boris me mandó esta silla. Debe ser el trono de algún antiguo monarca de Bombay. Y sintió rebasar su felicidad al pensar que Boris le había enviado el trono con monarca y todo. Salió a la puerta para ver si el mensajero estaba todavía visible, pero había desaparecido. —¡Qué envidia! Van a tener mis parientes —dijo la marquesa. ¡Qué envidia! Cuando sepan que tengo un monarca de las mil y una noches en mi cuarto de huéspedes. Y en prueba de agradecimiento a Boris, rompió la carta sin traducir y se la dio a comer a los canarios con el objeto de que aprendieran a cantar en el extraño dialecto asiático. La marquesa y la silla maravillosa. Boris parecía dispuesto a no permitir que pasaron miércoles sin que le hubiese enviado un regalo a su mujer. El primero, día de su cumpleaños, le hizo llegar un asesinato extraordinario. El miércoles siguiente, un elefante blanco, que perdió sus colmillos mucho antes de la primera ancianidad, y murió de nostalgia frente a una mesa de billar, contemplando el esférico final de lo que fue su segunda y última dentificación. El tercer miércoles, cuando la marquesa adiestraba a sus canarios en la quinta sinfonía de su compatriota y pariente Beethoven, tocó a la puerta el puntual mensajero de Boris. Traía personalmente un regalo de Bombay. —¿De veras? —preguntó la marquesa. —¿Y de qué se trata ahora? El mensajero explicó que se trataba de una silla antigua. —¿De una silla antigua? —preguntó la marquesa. —¡Qué horror! Mi Boris está volviendo anticuado. Rodó el mueble hacia dentro de la sala y exclamó. —A una mujer modernista como yo no se la regala con una silla antigua, sino con una silla de última moda. Se llevó las manos al pecho, cerró los ojos y dijo. —¿Me habría sentido tan dichosa con una silla eléctrica? El mensajero salió. La marquesa, como homenaje a la generosidad de Boris, se sentó en la silla de Bombay y advirtió que, a pesar de su apariencia, el mueble era lamentablemente incómodo. A los dos segundos de estar sentada en la silla antigua la marquesa comenzó a sudar. Al minuto se sentía fatigada, invadida por un agotamiento general. —¿Algo hay en esto? —pensó. Y volvió a la terraza con el objeto de seguir ensayando a sus canarios. En ese instante volvieron a llamar a la puerta. Era el mensajero de Boris que volvía sobre sus pasos. —Señora —dijo el mensajero—, discúlpeme usted, pero había olvidado esa carta de su esposo. Y le entregó un sobre sellado con el escudo de la nobleza alemana. —¿Hay alguna respuesta? —preguntó el mensajero. —No sé —dijo la marquesa, dirigiéndose a la ventana donde había mejor luz. —Siéntese y espere mientras leo la carta. Y el mensajero, viendo a la dama que rompía los sellos junto a la ventana, se sentó en la silla que le pareció más cómoda esperar la respuesta para Boris. Se sentó en la silla de Bombay. La carta decía textualmente. —Mi querida marquesa, el miércoles pasado te envié el elefante blanco que tanto me habéis pedido para hacer de contrabajo en la orquesta de tus treinta y dos canarios. Supongo que, por aparte, le enseñarás a interpretar el himno wagneriano que tanto nos gusta, con el objeto de que en los próximos festivales te viene incluyan en el programa no sólo la orquesta de los canarios, sino también un solo del elefante blanco. La cosa no sería original, pero interesante de todos modos. No te olvides de darle el alpiste puntualmente, pues es un elefante muy quisquilloso debido a que pertenece a una antigua familia de elefantes sagrados. Hoy te envío una silla maravillosa. Fue fabricada hace ciento veinticinco mil años y cuatro meses para un monarca indio, y estuvo considerada en su tiempo como una de las sillas más cómodas de Asia. Sin embargo, fue tanta y tan extendida la fama de su comodidad que todos los habitantes de la región durante veinticinco mil años han estado sentándose en ella. Como debes suponer, durante todo ese tiempo no sólo le han gastado ya su comodidad, sino que ya ella misma necesita otra silla para descansar, es decir, ha perdido la facultad de producir descanso. Según la leyenda, quien se sentaba en esa silla permanecía eternamente joven. Ahora, gastada ya, los sacerdotes aseguran que precipita el proceso del envejecimiento a quienes se sientan en ella. Por eso, la iban a tirar a la basura de donde la recogí hace algunos días. Tuyo, Boris. Postdata. La semana entrante te envío la silla eléctrica. Sin embargo, al concluir la carta, la marquesa comprendió que no había podido traducirla, porque no estaba en ruso, como debió suponer sino en un extraño dialecto asiático. Fue a decir al mensajero que no habría respuesta para Boris mientras no tradujera la carta, pero no era ya el joven mensajero quien se sentaba en la silla, sino un venerable anciano cuya barba nívea le caía vaporosamente sobre las piernas. El anciano, humildemente sentado en la silla, sudaba copiosamente y tenía el aspecto de estar acotado. —¡Dios santo! —exclamó la marquesa—. Ahora comprendo por qué Boris me mandó esta silla. Debe ser el trono de algún antiguo monarca de Bombay. Y sintió rebasar su felicidad al pensar que Boris le había enviado el trono con monarca y todo. Salió a la puerta para ver si el mensajero estaba todavía visible, pero había desaparecido. —¡Qué envidia! —¡Van a tener mis parientes! —dijo la marquesa. ¡Qué envidia! Cuando sepan que tengo un monarca de las mil y una noches en mi cuarto de huéspedes. Y en prueba de agradecimiento a Boris rompió la carta sin traducir y se la dio comer a los canarios con el objeto de que aprendieran a cantar en el extraño dialecto asiático. Las rectificaciones de la marquesa No sé por qué, al iniciar estos episodios de la marquesa, olvidé la advertencia de que cualquier parecido entre los personajes de esta historia y cualesquiera de la vida, real, vivos o muertos, sería pura coincidencia. Y he aquí que ya tenemos el primer resultado de esta imperdonable omisión. Ayer, cuando me disponí a cumplir con mi trabajo diario, una señora se hizo presente en la redacción y preguntó, muy cortésmente, si sería posible hablar cuatro palabras con ese chafarote embustero de Septimus. Se le hizo pasar. Era una dama común y corriente, sin nada de particular, a excepción de una ligera trapazón natural que denunciaba su nacionalidad alemana. Se le preguntó qué deseaba y ella, todavía de pie frente al Underwoods, respondió. —Como mañana es miércoles, he venido a advertirle que no estoy dispuesta a aceptar que usted siga diciendo todas las barbaridades que se le ocurran acerca de mi proceder en sociedad. Por lo que empecé a sospechar, el cielo se me vino abajo. Le hice una pregunta que era ya casi por completo una pregunta capciosa. —¿Quién es usted? —Y la dama respondió, estirada y digna, soy la marquesa. Encendí un cigarrillo. Después de la primera chupada fuerte y bien meditada, empecé a hablar. —Debo lamentar, señora, decirle que está usted evidentemente equivocada. Los personajes de mis notas, inclusive el elefante blanco, son todos imaginarios. La dama se puso encarnada. —¿Imaginaría yo? —dijo, con los ojos amenazantes. —Es el peor insulto que se me haya hecho jamás. —No me refiero a usted, señora, le respondí. Me refiero a la marquesa de los miércoles. —Es lo mismo, dijo ella. —Yo soy la marquesa y no estoy dispuesta a aceptar que usted me considere como una mujer imaginaria. Hizo un gesto despreciativo y agregó. —Ojalá todas las mujeres fueran tan concretas como yo. Traté de sobrellevar la situación. La dama comenzó a abanicarse con las sediciones completas de Jardier Poncela. —Aceptando, le dije, en gracia de discusión, que usted fuera la marquesa. ¿Por qué dice usted que, en esta sección, se han emitido conceptos errados acerca de su comportamiento? La dama dejó de abanicarse, hizo a un lado las obras de Jardier Poncela y empezó a hablar mientras contaba con los dedos cada uno de sus argumentos. —Primero, usted dijo que Boris me había mandado a asesinar con motivo de mi cumpleaños. Eso es falso. —Usted debía saber que mi cumpleaños es en septiembre, pero solamente los años bisiestos. Ensayó una mirada triunfal y agregó. —Segundo, Boris no me manda a asesinar hace como ocho meses porque mi médico particular descubrió que los asesinatos demasiado frecuentes me hacían daño para el hígado. —Prosiguió, mientras yo encendía otro cigarrillo. —Tercero, tercero, no es cierto que a ningún elefante se le hayan perdido sus colmillos en mi casa ni que haya muerto frente a la mesa de billar como lo afirmó usted calumniosamente. Si así lo desea, puede llegar hasta mi terraza y convencerse con sus propios ojos de que el elefante está allí, ensayando en su jaula el himno wagneriano que tanto le gusta a Boris. —Es cierto que fue a la tintorería, pero no porque estuviera fatigado de ser un elefante blanco. Lo que hizo fue esteñirse para que no tuviera confusión entre el color de su piel y su color político. Se detuvo para tomar aire y continuó. —Cuarto, mis canarios se sienten tan ofendidos que he tenido necesidad de bañarlos con agua helada para que no se le enviaran sus padriños. La rabia se debe a que no son treinta y dos, como usted dice, sino treinta y siete. Sin embargo, todos los treinta y dos se sienten colocados entre los cinco que usted omite. Finalmente, concluyó sus cargos. —Y quinto, no es cierto que yo me haya desmayado en mis habitaciones privadas con un elefante. La única persona con quien acostumbra desmayarme es con Boris. Y eso en invierno, porque en verano cualquier desmayo resulta de una temperatura insoportable. Cuando acabó de hablar no había la menor duda de que se trataba realmente de la marquesa en persona. Traté de explicarle que todo se debía a una simple coincidencia. Que, de este miércoles en adelante, tendría muchísimo gusto en tener en cuenta sus rectificaciones, pero en este instante la marquesa se puso en pie. —¡Me voy! —dijo. —Quiero estar en la casa cuando Boris me haga llegar el regalo de esta semana. —¿Podría decirme de qué se trata esta vez? —le pregunté. La marquesa me miró con cierto aire de benevolencia. —¡Es lo único en que usted no se ha equivocado! —dijo. —Desde hoy tendrá a sus órdenes, en mi casa, una silla eléctrica Mid-In USA. Le di las gracias y traté de conducirla hasta la puerta. —No, gracias —dijo la marquesa. —Soy alérgica a las escaleras. Y sin despedirse, se arrojó a la calle por la ventana del segundo piso. Carta abierta a la marquesa. Señora marquesa, ha transcurrido exactamente un mes desde el miércoles en que usted apareció por primera vez en estas columnas. Muchas cosas han sucedido en estos treinta días. Entre otras menos importante, la más cierta de todas. El público se ha fastidiado de sus extravagancias. El autor de esta sección, que tan elevado concepto tiene de su nobleza, de su inteligencia, de su exquisita maestría para cultivar canarios y para diestrar elefantes blancos, en el difícil ejercicio del do de pecho, ha recibido una serie de cartas de algunos lectores que, por motivos que ignoro, no están de acuerdo con su original manera de comportarse en sociedad. Un venerable pastor de alma se ha dirigido a este periodista protestando por la absoluta falta de devoción de usted y de sus canarios. Opina que, aquel desmayo que por error y no por omisión sufrió su dignísima persona en compañía de un elefante blanco en sus propias habitaciones privadas, atenta contra la moral pública y las buenas costumbres. Tal vez usted piense de otra manera, nobilísima marquesa, pero la moral es una entidad metafísica definitivamente alérgica a los elefantes desmayados. Otro lector me escribe para decirme, con una franqueza, alarmante que usted es una mujer bruta, porque a nadie se le ha ocurrido hasta ahora tener una silla eléctrica en su casa estando su marido completamente suelto de madrina por los románticos territorios de la India. Y otro finalmente, otro que no cree en la realidad física de usted, sino que sigue considerándola como una mujer imaginaria. Me ha escrito una carta desapacible en la cual no sólo me corona con tres o cuatro adjetivos impublicables, sino que me acusa de estar escribiendo barbaridades a diestra y siniestra, sólo por cumplir con el deber de llenar este espacio todos los días. La cosa no podría concluir allí, mi querida marquesa, si no fuera porque yo también, a pesar de la cortesía con que usted me ha distinguido siempre, estoy aburrido de usted. Definitiva y explicablemente aburrido, mi querida marquesa. Lo grave es que, hasta el momento, he agotado todos los recursos para poner fin a su extravagante existencia. Usted, y eso no lo ignora nadie, es una mujer invulnerable, una mujer que ha sido asesinada tres veces, que por ser alérgica a las escaleras y a los ascensores, prefiere penetrar a las oficinas públicas y privadas, escalando las tapias, y salir de ellas por la línea de menor resistencia de las ventanas. No puede desaparecer del panorama histórico con un vulgar salto mortal, como cualquier heroína de circo, ni con una dosis de arsénico suficiente para acabar con todos los elefantes blancos que su Boris pueda repetirle a usted desde la India. Esta mañana, por ejemplo, le hice disolver en el café algo más de dos onzas de sublimado corrosivo con el propósito de evitarme la molestia de traerla otra vez a esta sección y todavía suenan en mis oídos sus palabras. Cuando tomó el primer sorbo de café, llamó al criado y le dijo —Gaspar, felicita a la cocinera. Este café está delicioso. Y hoy, al levantarse usted misma, pudo comprobar que el corset le venía un poco estrecho. —Ya usted lo sabe, mi querida marquesa. El sublimado corrosivo solo sirve para hacerla engordar. —Sí. —Ya sé que... —recibió la silla eléctrica. —Ya sé que se sentó en ella y abrió todas las válvulas de la corriente y que la consecuencia de ese experimento fue un cortocircuito que sufrió usted en una de las vértebras lumbares. Todo esto es cierto. —¿Pero no podría usted insinuarme una manera de acabar con su trastocada existencia? Si usted fuera tan amable de escribirme privadamente y decirme ¿cuál es su talón de Aquiles? Le aseguro que podríamos seguir siendo buenos amigos. Reciba nuevamente, señora marquesa, mis sentimientos de cordial admiración y sírvase sugerirme una manera de deshacerme de usted. Le aseguro que Boris me lo agradecería, pues la eliminación de usted significa para él nada menos que la economía de un elefante blanco todos los miércoles. Atentamente, Septimus. Fin.